La ducha y el cepillado de los dientes. En la adolescencia, las chicas y los chicos experimentan cambios. Cuando te haces mayor, empiezas a sudar más y el sudor adulto huele mal. Para no tener mal olor, hay que ducharse todos los días. Es importante que al ducharte te laves bien las partes del cuerpo que tienen pelo, axilas, culo, genitales y pelo. Después de ducharte, puedes ponerte desodorante en las axilas. No te olvides de los dientes. Tienes que cepillarte los dientes por lo menos tres veces al día para no tener caries. Gracias. 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 Gracias.